y seguro que unos cuantos románticos grandes músicos conocidos y reconocidos y así es ortega y amigos primeramente la puerta que está en la puerta que está en la puerta pero esa cámara y con el mes de marzo para arrancar por ahora ya visitar a países vecinos argentina el 8 no es el día no está más colectividad paraguaya ya me compro yo te acuerdas en el hermano cora en argentina decir que feliz y contento pero que mejor arranque esa amiga la pez empezamos ya está en el país vecino lleva la colectividad paraguaya acuerda conja oña de vipe este de música para un pedazo de la música de avión para que vaya y vaya a la de azahar ya está oaxaca de paraguay de acuajado y de acuajado y de acuajado y así es que música paraguaya en la dirección general en el teclado y en la segunda voz un gran amigo músico así que algún proyecto como los tioneros seguramente muy bien en algún momento gracias a todos el torpe de abe mateo justamente el director don carlos román algo un saludo y por nada y por nada saludos a la gente de Valle y a la gente de San Pedro a las a las a las a las tres de mayo pero jota el festival y la gente ha marcado San Pedro del Palaná se va a ir a la gente y por aquí a la gente de San Lorenzo luque de Inés y es que saluda la gente de Tarumandil luque, Nueva Asunción José Leandro Oviedo un gran de gente la gente a mi zona de Inés con el número de contacto directo con 0985 63987 exactamente, directamente con Darío Román Exactamente. Algunas otras cosas que tú hayas agregado, don Carlos Román, que fue de presencia por primera vez como Grupo Los Pioneros. ¿Han tenido un grupo de escuelas? Sí, por primera vez. Grupo Los Pioneros. Sí, señor. ¿O Pintapuente? ¿Y una? ¿O Pumas? ¿O Pumas? ¿Y una? ¿No la podemos ver? ¿Y una? 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 Sí, acuamos las redes sociales. Ayúlte. Sí, señor. Ya y apuera la tecnología. Sí, está nacido acá. Bueno, la gente de mucha fuerza. Me ha hecho weakened el grupo de los músicos que se dedican a mi. lo hicieron a entender Robinson. Sánchez yaderischu. Bueno, aló, aló. Entonces,리amos otros temas musicalos. Gracias a todos nuestros unos días. Pero, ¿están los ¿Y una? ¿Y una? ¿Y una? ¿Quieres? Los Pioneers Los Pioneers Los Pioneers Los Pioneers Los Pioneers Los Pioneers Los Pioneers